No lo viste en el palco, cuando estaba en el palco estaba, en la ceremonia estaba en el palco, eh. Anoche me fui a las callejones de incógnito. Gobernador, ¿que te vas al PRD? Está en nuestra casa. ¿Qué te vas al PRD? Pero yo te pregunto de política, que te vas al PRD, que coquetes con el PRD, man. ¿Con que te vas con el PRD? Me fui ayer. Sígueme, sígueme. A las callejoneadas de incógnito. Gobernador, no lo olviden hablar de cultura y no de política, pero trasciende que coquetes con el PRD. Listo, corte.